Todo el mundo te puede decir lo que debes de creer, todo el mundo tiene la verdad, pero eres tú el que tienes que dar un paso y experimentarlo. Y yo di ese paso. Cuando me iba a ir al trácter, como la gente te reba y me gustaba que no me prohibían nada, todo lo que quería era ayudar-me y me iba a engañar. Cuando estás fuera, tú ves un déu tancado, pero después te cuenta de que entres y todo lo que pensabas que era seriedad acaba siendo amor, acaba siendo paz. Para mí, déu es mi padre y eso, o sea, me sentí como, vale, soy fría de déu y por eso necesito estar en una església y tener como una comunidad y estar con gente también. Hay algo que nosotros cuatro hemos dicho, sin haberlo hablado antes, y es que cuando la pregunta se redirigía a por qué en vuestra religión tal, lo cambiamos a por la relación. Porque los cuatro vivimos una relación con Dios. No voy con el rotuloso y cristiana, pero, por ejemplo, sé que me he encontrado en el trabajo que me dicen, o yo les digo, justo este domingo tengo tal cosa, o voy a tocar, o toco en un grupo, o surge el tema. Y yo desde siempre lo he hecho como algo normal, desde mi punto de vista, nunca ha sido un límite en cuanto a las personas. Es una miqueta difícil d'explicar lo que eres, no lo entienden gaire, porque, bueno, bàsicament en aquesta era, pues, es viu tu, sigues feliç i fes lo que tu vulguis. Y claro, no siempre es posible para un cristián. Es extraño, cuando tú, o sea, nos vemos como normales, pero cuando tú explicas que eres cristiana, llavors es allá cuando ya se hacen una barrera a ellos mismos y tú eres quien lo has de trencar y explicarles, no, no, soy cristiana, pero es que Dios es guay. O sea, te puedo presentar en Dios que quizás tú no conoces, pero te puedes enamorar igual que yo estoy enamorada de Dios. Verdaderamente, no sabría como explicar lo que verdaderamente me transmite, pasa que me he dado cuenta de años cap aquí que la mea felicitad está ahora. Yo en una palabra la resumiría como amor. Lo que en realidad transmitimos o queremos transmitir es el amor de Dios a través de nosotros. Verdaderamente, lo que nosotros creemos y tenemos en común es que estás de pasada y que el teu objetivo es el cielo. Y creyendo en todo esto, o sea, ¿cómo puede ser que tú tengas una cosa tan buena y solo te la vulguis quedar tú? Tenemos una esperanza que necesitemos que tothom lo conegui, ¿no? Llavors, bueno, quizás aquí todavía somos menos y quizás todavía no hacemos tan de soroll, pero los que realmente somos protestantes lo somos de acuerdo. Y algo que hemos estado valorando es, Dios, ¿por qué no hemos ido nosotros a visitar las otras iglesias que están en la misma calle? Es una calle pequeña, 250 metros con 5 iglesias. Y estamos queriendo alcanzar un barrio, estamos queriendo llevar el nombre de Jesús a un distrito sin trabajar juntos. Pocas veces antes a nuestros padres o a la generación anterior se les recomendaba desde las iglesias que estudiasen política, que estudiasen derecho. Si quieres servir a Dios, hazte misionero. Si quieres servir a Dios, vete al Instituto Bíblico y hazte pastor. Y por eso ha habido un salto generacional en el que somos poco conocidos. Nosotros queremos ahora tener personas sin influencia que estén en los puestos públicos, que marquemos un cambio y demostrar el amor de Dios, no desde abajo gritando al que está arriba. Queremos superarnos porque Dios nos llama a eso, a involucrarnos en la sociedad. Es interesante hacer lo que Dios nos llamó a hacer. O sea, cada iglesia tiene su visión, su manera, más luces, más cosas, pero cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. Y yo creo que de esa manera es como vamos a llegar a la sociedad. No todas las iglesias pueden ser Cossetxa Mundial, no todas las iglesias pueden ser Filadelfia, ni Gilson, ni la del Jean Paul. O sea, cada uno estamos haciendo nuestra misión y entonces llegaremos a un tipo de gente que quizás la su iglesia no llegará, pero la mi iglesia quizás no llegará a la gente que ahí llega. A mí me gustaría mucho que en un futuro, no muy lluny, nos podamos reunir diferentes congregaciones de los que creemos en Dios, por ejemplo, porque pienso que lo que tenemos en común es que la pregaria y la adoración, todos tenemos el mismo 10. Y comunicarnos más entre iglesias, porque yo pensaba, imagínate los cuatro, que somos de iglesias diferentes, si al encontrarnos abajo en el hall no nos llevamos bien porque ya venimos con las barreras de yo con esta gente, como que no. Es como, esto no fluiría. ¡Gracias!